¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algunas prenditas que me mandaron de la tienda de Shein y la verdad yo creo que es una de las temporadas donde más ropa bonita hay, donde más podemos lucirla porque en tiempo de otoño e invierno, aunque son mis preferidos, pero no se ven tan coquetones, no se ven tan lindos como ahorita. Así que voy a comenzar con este vestido rosa que me encantó. Desgraciadamente amigas no me dio tiempo de probármela antes, pero me conozco y pues ya sé más o menos si me va a quedar, si no me va a quedar y de todos modos les voy a estar dejando aquí imágenes para que vean qué tal se ven. Así que voy a comenzar con este vestido rosita palo. Amigas, está súper lindo. Lo escogí en talla mediana. Siento, siento que sí me va a quedar y son de esos que van aquí a los hombros y se ve muy muy lindo. Lo que más me encantó fueron las bolsitas. Un vestido con bolsas se me hace como que muy cómodo y pues de verdad ruego que se me quede. Es largo amigas y los botoncitos vienen todo 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 hasta abajo. Algunas personas me han dicho que lo largo no se ve bien en chaparritas. Puede que tengan razón, pero a mí me encanta. A mí me encanta lo largo y no siento que se me vea tan, pues tan mal. Así que este vestido y les voy a estar poniendo números. Si me súper súper encantó de 10 a 9. Si más o menos un 8 o 7 y así nos vamos a ir con números. También viene con su cintita. Casi no me gusta a mí los vestidos con cinta porque no tengo cintura. Entonces como que siento que se me ve más ancho. Pero vamos a ver qué tal se ve. La tela es de esas que, híjole, ¿cómo le llaman? ¿Linaza? No, linaza. Ustedes saben de cuál. No siento que se va a hacer fea luego, luego. Es de esa tela que es fresca y como arrugadita. No sé explicarlo, pero bueno. Es un vestido que me encantó en lo personal. Lo siguiente es esta blusa preciosa que es un color amarillo, como amarillo canario, amarillo pollito. Y me encanta. La manga no estoy muy segura así a simple vista. Si es que de esas que no me gustan mucho. Pero vamos a ver talla mediana. Siento que me va a quedar justita. No siento que se me va a quedar así flojita. Yo peso 123 libras, amigas. Bueno, estoy como que entre las 123 y 121. Sería 122. Es que hagan cuenta que ahora me peso y peso 122.6, que para mí ya son 123. Y mañana me peso y 121 a la misma hora. No crean que en la mañana. Así que estoy medio rara. Pero bueno, esa es una medida para que ustedes se basen. Así que la talla mediana, híjole, de esta blusa siento que me va a quedar un poquito justita. Así que si les gusta, váyanse a una talla más. Lo siguiente viene aquí en esta otra bolsita. Estas bolsas son muy útiles. Amigas, a mí me gusta reusarlas. Y viene con otro botón que se cayó. Y es creo otro vestido. Ay, sí es otro vestido. Y este vestido no es largo, pero la tela es de esa tela muy, muy fresca. Que me quede, no sé, amigas, porque la boca no me la paran. O sea, en vez de cuidarme, me estoy descuidando más. Pero ojalá que sí me quede. De igual manera, viene con bolsita. Se me hace muy cómodo. Viene en forma B. Y me encanta este tipo de cuello porque los chokers, ustedes saben que me gusta muchísimo. La manga me encantó. O el otro era hasta acá. Pero la manga de este me gustó porque no me hace ver brazona. Al contrario, se me ven los brazos así como que más delgaditos. De atrás es súper, súper sencillo. De igual manera, vienen los botones hasta abajo. Y pues, vamos a ver. Híjole. Ojalá, amigas, de verdad que yo estoy en esa onda de los vestidos. Y espero si me quede. Este es esta otra que el color, ya saben que me encanta el color neón. Y la escogí en la talla mediana también. No sé ni qué sea. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es una blusa. ¡Uy! Me había espantado porque venía así de cortito y dije ¡Oh! Eso no me va a quedar. Amigas, esto está divino. Ya lo estoy amando. Ahora, el problema, no sé con qué brasier ponérmelo. Porque de atrás, les voy a dejar mejores tomas porque la luz no me ayuda. De atrás viene tan precioso. ¡Uy! Este color es un amarillo fosforescente. Ya me estoy viendo con esto. Con esto me voy a ver muy, muy linda. La vanidosa no vino. Y la tela es una de las telas que mejor he sentido de Shein. Es una tela padrísima, padrísima. Y me gusta lo de atrás, la parte de atrás. Te puedes hacer como que un tipo moñito. Y se ve muy chic este estilo. Y a pesar de que a mí no me gusta este, como que los brazos se me vean, siento que como con el holancito simula un poquito que estamos gorditas de los brazos. Y fresca, fresca. Esto con cualquier cosa que te pongas se te va a ver linda. Hasta ahorita mi prenda favorita. La siguiente también me la ordené en talla M. Y a pesar de que es un color como pues para otoño, a mí me encantó. Ya me acordé cuál es. Y es casi la misma que la azulita. ¿Qué era azulita? No, era creo verde, verde. Me gustó mucho, mucho. Pero la manga de este, amigas, es como que más flojita y viene el encaje. La tela es de la misma de la otra. Pero estos estilos como que me gustan mucho. Repito, especialmente para otoño, con unas botinas, con unas botas o unos botines se ve muy, muy lindo. El color vino nos resalta muchísimo a nosotras. Y con un color vino en tus labios, vas a hacer la sensación. La tela, repito, no se me hace nada. Lo siguiente es una hermosura. Casi lo mismo a esta playerita que traigo. Y si les interesa, que es de ojitos, amigas, les voy a dejar el link de mi video donde ustedes pueden encontrarla. Pero esto está más bonito. Es una negra con las pestañitas y los ojitos. Pero vean la manga. O sea, vean esto. Se ve muy lindo. Los precios de Shein son muy, muy accesibles y no se me hace corriente tampoco. Las perlitas vienen bien amarraditas, bien seguras. Así que no hay peligro de que se caigan. Está muy linda. Otra de mis favoritas. Sé que, híjole, no sé si se me vaya a ver muy pegada. Y es talla M. Yo creo que también váyanse una talla más arriba si es que les gustan flojitas. Y pues, oh my gosh, está muy, muy linda esta. Necesito un trago de agua. Es que la garganta, mis donas. La garganta, amigas, la traigo sequísima todo el día. La he tenido seca. Lo siguiente también lo ordené en talla mediano y creo que es otro vestido que me encantó. Y efectivamente es un vestido, amigas. Pero este vestido sé que sí me va a quedar súper lindo. También es de esos que enseñas los hombros. Viene largo y en este enseñas creo que la pierna. Ese tipo de vestidos, amigas, a mí me gusta mucho. Que enseñes la pierna cuando das el paso. Ah, vamos a ver. Creo que no. En este no enseñas la pierna. La tela es muy, muy fresca. Pero sinceramente cuando yo lo vi, lo que más, más me gustó fue esto. Que es como tipo holancitos, como no sé cómo le llaman estos tazos o algo así. Y se me hace como que muy veraniego, como que muy cómodo, como que quieres vivir en él. Ay, no, no, no. El azul es uno de mis colores favoritos, este tipo de azul. Porque también resalta muy bonito en mi color de piel. Así que también yo me lo voy a estar probando. Ah, ojalá que se me vea como en la de la chava. Imposible porque no tenemos el mismo cuerpo. Lo siguiente es este otro creo vestido. Y lo ordené en talla M. Ya nada, ordeno en talla chica. Y vamos a ver, vamos a ver. Oh, esto es una blusa. No es vestido. Pero es de esa tela igual que digo que es linaza. Lino. Es lino creo. Se me hace también muy cómoda. Este tipo de playeras o de blusas, amigas, se me hacen tan chic, tan bonitas con un pantalón. Este se me antojó un pantalón. Te lo doblas y después tus chanclitas y se ve muy chulo. Igual. Esto también lo puedes vestirte o lo puedes usar para otoño. Porque con unos botines se ve muy lindo. Viene en cuello B, te pones tus chokers y oh my goodness. De aquí abajo me gusta que viene con los solancitos porque me simula que no tengo cintura. Así que esperemos que sí me quede. Esperemos porque la veo como que reducida y esto no estira. Así que si a ustedes les gustó les recomiendo una talla también. Híjole, no creo que me quede. Una talla más arriba. Pero me encantó tanto que me pongo a dieta por ella. Así que esta otra. Siguiente, amigas, es este otro vestido de la misma tela. Lino, creo. Y viene largo, largo. Si enseñas un poquito de pierna, no muchísimo. Viene con sus bolsitas. La manga es la que me gusta. Este tipo de tela para mí se me hace muy fresca. Siento que resiste demasiado. Lo puedes lavar y lavar y lavar. Y siento que sí me va a quedar. Esperemos que sí. Súper, súper sencillito con unas sandalias. Esto se va a ver divino. He visto que se usa mucho ya también con tenis, pero a mí este estilo me gusta mucho con chanclitas para que se ve como griego. Como que griego el asunto. Lo siguiente que les voy a mostrar, amigas, yo no soy nada sexy. A mí no me gusta enseñar de más. A lo mejor si tuviera bonito cuerpo pues lo haría. Pero no creo. No creo porque esa soy yo. Encargué este traje de baño que pensé que era diferente. Pensé que venía la faldita más abajo. Sin embargo, esto nada más es la blusita como para taparte la pancita. Esto sí me gustó, pero el calzoncito siento que es como que muy grande. Como que esto no me va a quedar. Esto lo ordené en talla L. ¿A quién se le ocurre L? Yo creo que era una mediana. Viene todo esto con su protector para... por higiene, obviamente. El color me encantó. Es de esos como tipo licra, como que se ve bien protegido. Viene doble, amigas. Así que, híjole. Ojitos. Chonguitos a que... No, changuitos a que no me quede tan tan grande. Y voy a ver si sí me queda. Obviamente me lo voy a probar como con tres calzoncitos. Digo, por lo de higiene. Así que, este traje se me hace de buena calidad. Sinceramente, se me hace de buena calidad. Siguiente es esta otra playera. Y la ordené en talla M. Y... ¡Ay! Qué hermosura. Ya van a ver por qué lo digo. ¡Tarán! Men, este perrito. Y los lentes vienen con perlitas. Viene con su moño. La tela es de este mismo material, que es súper cómodo, que te dura muchísimo. Y siento que esto sí me va a quedar hasta... Siento que está un poquito amplia. Así que váyanse. Si les gusta. Si les gusta flojitos como a mí, váyanse a su talla. Si les gusta un poquito más apretaditos, una talla menos. Pero esto está divino. Esto está preciosísimo. Así que esta playerita, ahora sí, me saqué un 10. Ya ven cómo se me está... Arroncando, ¿eh? La voz. La siguiente ya vi que me va a encantar. Porque es otra color neón. Y es una playera. Ustedes saben cuánto amo las playeras. Que vivo en playeras. Y es esta de ojitos. Lo mismo. Lo mismo que esta. La tela muy cómoda. El diseño me encantó. Es de esas que quieres vivir con ellas. Y esos colores se están usando mucho. Este tipo de playeras ustedes la pueden usar y usar y usar. Y no se les hace fea la tela. Y aquí pedí dos iguales. ¿Qué onda? Creo que son iguales. Ah, otra cosita aquí en talla... Pues, no dice. Oh, talla S. Sí. Talla S. Y es... ¡Ay! Es un vestidito de esos que me encantan, que me fascinan. Y es largo. Los solanes son esos que no te llegan, como les explico. Que no son muy arriba, sino ya casi hasta el final. Y me gusta este estilo. ¡Qué bueno que lo pedí ese, amigas! Porque sí viene amplio. Y creo que sí se transparenta. Así que voy a ver que me puedo poner mejor un shortcito. Voy a ver que me pongo porque me encantó. Me encantó este vestidito. Súper sencillo. Súper equis. Pero... Pero lindo. Encargué este otro que creo que es lo mismo o no. Porque este viene en talla M. Encargué mucho vestido ahora sí. Y es otro vestidito. ¡Híjole! Desgraciadamente, amigas, sí viene muy... Como que muy transparente esto. Tienen que usar algo abajo. Y es de esos... ¡Ay! ¡Qué bonito! Es de esos que le puedes hacer aquí, le amarras y con un tipo moñito en los hombros. También súper fresco, súper veraniego. Muy sencillito, como todo lo que me gusta. Y esperemos que encuentre algo con que ponerle. Lo siguiente es esta blusita que la ordené en talla M. Y vamos a ver... Es de esa tela muy fresquecita también y me encantó el diseño. Esto, repito, es lo mío. Muy sencillo, amigas. Pero siento que se ve como que limpio, como que chic. Como que lo puedes combinar con muchas cosas. Como que se ve elegante. Viene de aquí como que tipo encajito. Me gustó la manga porque, aunque no viene larga, es como que bombachita. Y eso simula que no tenemos los brazos gruesos, que no los tenemos gorditos. Incluso es muy bombachita. Pueden ponerse como un bralette para que no se les vea más de lo que no quieran enseñar. Y yo voy a vivir en esta por lo fresco que me... La frescura que me da. Así que espero y me quede. Y lo último es esto. ¡Negro! Se rompió. ¿Quién va a pedir negro ahorita? Ya me acordé que está súper, súper lindo. Y lo ordené en talla L. ¡Oh, my God! Esto está muy bonito, amigas. Para comenzar, vean la manga. A mí este estilo, estos modelos, siento que, híjole, que no quepo. Me la pedí para el tiempo de frío, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Porque luego ya no están los modelos y uno se arrepiente. Así que esta blusita viene larga, como me gusta, que no vean cortitas. Viene con el cuello de tortuga. ¡Y el cuello de tortuga es muy elegante! Pero lo que más amé fue la manga. La manga es lo máximo, amigas. O sea, eso está preciosísimo. Así que esas son las compritas o las cositas que me mandaron de SHEIN. Voy a dejarle todito los links porque siento que todo valió la pena. Voy a dejarle los números y ustedes díganme cuál fue su prenda favorita. Así que espero les haya gustado. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.